Eh, por respeto a la palabra, vamos a ponernos de pie. Santiago, capítulo 1, comenzando en el verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para herarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desenchando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con macedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oídores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oídor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, No siendo oídor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre, es ésta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Señor, bendiga esta palabra. La carta de Santiago fue escrita con la intención de animar a los judíos de las doce tribus dispersos por diferentes razones. Ya el hermano Gerardo anteriormente nos predicó sobre la fe viva en relación a las pruebas. El hermano Oscar lo hizo en relación a las tentaciones. Y hoy, a mí me toca la fe viva en relación con la palabra de Dios. Algunos afirman que la carta de Santiago es simplemente una colección de dichos proverbiales. Pero nosotros vamos a ver que la carta de Santiago manifiesta la realidad de los resultados de una fe viviente. La gran idea de la carta se centra alrededor de las enseñanzas de una fe viviente que produce obras que honran a Dios. Cuando la fe es viva, podemos enfrentarnos a las pruebas y éstas producirán madurez. Podemos enfrentarnos a las tentaciones y producirán firmeza. Podemos enfrentarnos a la palabra de Dios y producirán frutos. Santiago sabía por lo que ellos estaban pasando. Pensaban persecuciones de sus compatriotas, tratos injustos por parte de los ricos, aflicciones físicas y diversas pruebas. Su estado espiritual estaba bajo. Ellos tomaron una actitud incorrecta para con Dios y sus dávidas. Se entregaron a conductas desenfrenadas. Existían entre ellos contiendas y alborotos. Tenían un espíritu mundano. Estaban bajo la influencia de graves y malos conceptos doctrinales. Y muchos actuaban como si conocer la palabra fuera suficiente. Como si la fe sin obra satisfaciera todos los requisitos de la vida cristiana. Mirando honestamente esta lista, tenemos que decir que la condición de los cristianos de esta época moderna en la cual vivimos es bastante parecida. Muchos profesan conocer a Dios como su Salvador y Señor, pero no se ven evidencias en sus vidas. Hermanos, tenemos que producir frutos que vayan de acuerdo a nuestra profesión. Decir que somos cristianos nacidos de nuevos y no vivir como tales solo pueden demostrar dos cosas. Que no somos lo que profesamos o que tenemos una fe muerta que no produce los frutos de un cristiano. En este mismo capítulo, en el verso 18, vemos que Dios dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si la palabra de verdad fue el instrumento que Dios usó para que viniéramos a los pies del Señor, la palabra también es el instrumento para regular nuestros comportamientos en este mundo. Tenemos tres puntos. El primero es el lugar que la palabra debe tener en nuestras vidas. Verso del 19 al 21. Dice, Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desenchando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La misma palabra nos va guiando cómo debemos conducirnos y lo primero que notamos es que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Hermanos, este es el retrato de un creyente con una fe viva. Prestos para oír. ¿Oír qué? La instrucción de Dios. Tardos para hablar. Esto enfatiza una acción que nos lleva a meditar lo que vamos a decir antes de decirlo. No es una incapacidad. Y tardos para airarnos, o sea, lentos para la ira. Santiago comienza con tres amonestaciones para hacernos entender las características no solamente de los cristianos de hace dos mil años, sino para cada uno de nosotros hoy día. Prontos para oír no es simplemente el acto de oír, sino de asimilar, comprender correctamente lo que oímos. Hermanos, esto denota escuchar detenidamente, entender, estando atentos y dispuestos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. La palabra entra por nuestros oídos, es analizada en el cerebro y será puesta en práctica a través de la obediencia de lo que hemos escuchado. Tardos para hablar. Esta palabra es una invitación a la reflexión. Meditar todo aquello que vamos a decir que se convertirá luego en acción o en una palabra. Miren lo que dice Proverbios 18, 13. Es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Proverbios 15, 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Hermanos, una persona que habla y habla y no da lugar a otros a hablar es vista como una persona arrogante. Es vista como una persona creída. Las palabras una vez dichas que salen de nuestra boca tienen su propio efecto y créanme que es difícil de retractarlas. Por eso es la urgencia de aprender a pensar bien antes de hablar. Por ahí alguien dijo que Dios nos dio dos oídos y una boca. No fue de gusto. Hay que usar lo que Dios nos da. El Salmo 141, 3 dice Pon guarda a mi boca oh Jehová guarda la puerta de mis labios. Creo que esta porción la podemos incluir en nuestras oraciones. tardos para airarse. Escuchar es prácticamente imposible cuando estamos airados, enojados, con cólera. A menudo la ira es la causa principal para precipitarnos a hablar antes de pensar. La ira no es un pecado hermano. pero fácil es una emoción que fácilmente puede ser utilizada por el enemigo. En Proverbios 14, 17 dice El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Eclesiastes 7, 9 dice No te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios. Hermano, cuando los enojamos no nos comunicamos con coherencia. Tenemos que calmar nuestro espíritu y dejar que Dios hable a nuestro corazón a través de su palabra. Y muy importante no enojarnos con Dios por lo que nos dice en ella. Es un consejo. para nuestro bien. La ira del hombre en el verso 20 dice que no obra la justicia de Dios. Jamás vamos a producir actos justos de Dios cuando estamos enojados. Proverbios 12, 16 dice el necio al punto da a conocer su ira. Mas el que no hace caso a la infuria es prudente. Proverbio 19, 19 El de grande ira llevará la pena y si usa la violencia añadirá nuevos males. hermanos sabemos muchos creyentes que no nos comportamos de una manera digna y con nuestro temperamento incontrolable a veces dañamos nuestro testimonio. En la ira que sale del ser humano esa ira desmedida incontrolable carnal no es buena consejera solo puede traer malos entendidos violencia verbal y física la ira nos causa amargura en el corazón nos nubla la vista de nuestra mente para no ver las cosas con claridad ahora la justicia de Dios trabaja de una manera ordenada y justa en Efesios 4 26 y 27 dice airaos pero no peguéis no se ponga el sol vuestro sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo en otras palabras nos dice que no hay que permitir que el enojo ciegue nuestros ojos dándole cabida al diablo en nuestra mente en santiago 1 21 dice por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar nuestras almas santiago nos exhorta a desligarnos de toda cosa negativa que se manifieste con la ira del hombre y que nos impide vivir en armonía con la ética establecida por Dios revelada en su palabra desechando toda inmundicia desechando alude la idea de despojarse de quitar de encima en su uso primario se hablaba de sucia como quien dice ropa sucia yo no me imagino al hermano Walter viniendo de la construcción y quedarse con la misma ropa que ha estado todo el día con este bello clima que tenemos en Miami creo que lo más pronto que quiere tomarse una ducha y quitarse y ponerse ropa limpia hermanos esto enfatiza nuestra responsabilidad como creyentes esa es la parte que nosotros que tenemos que jugar también este término significa ser acumulada en los oídos que debe ser removida para recobrar la buena audición el pecado cumple la fusión de esa cera en nuestros oídos y no permite que oigamos la palabra mucho menos hacerla la recomendación de Santiago es que nos deshagamos de todo aquello que conocemos en nuestra vida que nos impide escuchar la voz de Dios todo lo que se interpone entre Dios y nosotros lo que interrumpe la comunicación en Romanos 13 12 dice que la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz Colosense 3 8 dice pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestras bocas Efesios 4 22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos una más primera de Pedro 2 1 desechando pues toda malicia todo engaño hipocresía envidia y todas las distracciones la palabra inmundicia viene de la palabra basura el desechar la inmundicia y la abundancia de malicia es como sacar la basura de nuestras casas creo que casi todos tenemos un tarro de basura en la cocina para estar tirando los desperdicios en ella un tarro en el baño donde ponemos los papeles sucios hermanos si dejamos esta basura en nuestros hogares provocará malos olores y un ambiente desagradable es una invitación a las cucarachas a las hormigas a las ratas y puede terminar con enfermedades e infecciones si nos descuidamos lo mismo provoca la inmundicia en nuestras vidas entre más basura o inmundicia acumulemos peor será la contaminación es necesario hacer una limpieza continua y no dejar que esa contaminación se anide en nuestros corazones el concepto es quitar lo malo y poner lo bueno debemos recibir la palabra de Dios y de qué manera la palabra recibir significa dar la bienvenida cómo hay que hacerlo con humildad mansedumbre delicadeza docilidad consideración déjeme darme un ejemplo si yo me doy cuenta que una hermanita anda saliendo con un con un inconverso me acerco y le digo con cariño claro hermanita la palabra de Dios nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual con un incrédulo quizá la respuesta de ella sea hermano Willy pero yo lo amo qué tiene que ver nuestros sentimientos con aceptar con mansedumbre la palabra de Dios no podemos vivir una vida halladas por sentimientos ya tenemos los consejos de nuestro Dios impresos a nuestra disposición lo único que nos pide es que los hagamos obras para nuestro beneficio por ahí hay una canción que dice si me siento bien debe ser bueno refiriéndose a un hombre que tiene un amante no no podemos la palabra se recibe en la mente primero luego dejemos cambiar dejemos que ella cambie nuestro comportamiento y por último la palabra cambiará nuestras emociones en primera de tesalonicenses capítulo 2 verso 13 dice por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros la recibiste no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros como creyentes en hechos 17 11 hablando sobre los hermanos de vereda dice que estos eran más nobles que aquellos que estaban en tesalónica pues recibieron la palabra con solicitud descubriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así muchas veces no queremos recibir la palabra de Dios de una manera sumisa simplemente porque estamos siendo necios en nuestra manera de vivir y es por eso que la palabra no causa un efecto en nuestro ser no la recibimos con mansedumbre sino con una actitud predispuesta de orgullo de rebeldía e indiferencia o simplemente no la queremos recibir tal vez usted se preguntará como es posible que el creyente tenga que recibir la palabra que ya ha sido implantada en él fue implantada en el creyente en el acto de la regeneración pero es necesario que esta palabra forme parte de la vida misma de cada uno de nosotros es necesario que habite en abundancia en el corazón del creyente para que obre una aclaración hermanos recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar nuestras almas no significa que el creyente se salva recibiendo la palabra en una forma gradual sino que debemos siempre recordar que Dios logra nuestra salvación en tres etapas número uno nos salva instantáneamente en nuestro espíritu número dos nos salva progresivamente en nuestras almas y número tres nos salvará finalmente en nuestros cuerpos Dios quiere cambiar como pensamos lo que hacemos y como nos sentimos en el instante que aceptamos por fe a nuestro Señor Jesucristo somos salvos pero Dios ahora está salvando nuestras almas de muchos males inmundicia y abundancia de malicia el instrumento que Dios usa es la misma palabra de verdad que ha sido implantada en el momento en que fuimos salvos el cristiano debe hacer lo siguiente con la palabra de Dios hay que conocerla leerla estudiarla memorizarla hay que aceptarla como lo que es la palabra de Dios hay que actuar actuar de acuerdo a sus principios a sus consejos a sus mandatos la intención de la palabra de Dios es producir una acción productiva positiva es bueno oír la palabra pero eso no basta es necesario hacerla nuestra ponerla por obra tenemos que examinarla detenidamente reflexionar a la luz de ella para luego aplicarla a nuestras vidas en Josué 1.8 dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien salmo 119 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti decía David hermanos solo la reflexión meditación memorización y aplicación de la palabra nos ayudará a ser victoriosos la lógica de Santiago es que si la palabra que Dios usó para salvarnos debemos dejar que también sea el instrumento divino para regular nuestros pensamientos nuestro comportamiento o sea nuestra voluntad nuestro sentimiento las emociones en Jeremías 31 33 dice que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones y yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo hermanos la palabra se hace una parte inseparable de nosotros o al menos debería de ser pero el problema que miramos a través de la historia es que la humanidad no quiere recibir la palabra y a veces aún adentro del cuerpo por el contrario muchas veces se rechaza con una actitud de soberbia con una actitud de altamería Santiago usa tres metáforas para ilustrar la palabra de Dios en el verso veintiuno como una semilla implantada en el verso veintitrés la veremos como un espejo y en el verso veinticinco la miraremos como una ley el evangelio debe ser recibido por lo que es la palabra la palabra de Dios la cual hay que recibir y vivir punto número dos el hacedor de la palabra es la evidencia de madurez espiritual y es ese el que será bendecido Santiago veintidós al veinticinco dice pero sea hacedores de la palabra y no solamente oídores engañándonos a vosotros mismos porque si alguno es oídor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo heridor olvidadizo sino hacededor de la obra este será bienaventurado en lo que hace en esta sección Santiago enfoca el tema de la obediencia y en términos sencillos el creyente que obedece la palabra de Dios es el que recibirá bendiciones no debemos de conformarnos solo con recibir la palabra nuestra meta es obedecerla debemos de transformar en acción su contenido oír la palabra es necesario la fe viene por oír dice Romanos 10 17 pero oír no es el fin sino el comienzo para poner nuestra fe en acción la mayoría de nosotros venimos domingo tras domingo escucharse mon tras sermón pero no ponemos en práctica ponemos en muy poco o nada de lo que escuchamos nos entra por un oído lo rechazamos en nuestro corazón y mente y nos sale por otro con esa actitud nos autoengañamos Santiago nos exhorta para que no caigamos en el mismo error de los fariseos los saluceos los escribas los ancianos los maestros de la ley se sabían la ley de Moisés pero no la llevaban a cabo por eso el señor en Mateo 23 del 2 al 8 les decía que ellos ataban grandes cargas a los demás pero que ellos no meneaban un dedo para cumplirlas las personas que solo oyen pero no hacen se engañen a sí mismas es como una persona que va al médico el médico le hace un chequeo le da los resultados le dice tienes el colesterol alto la azúcar alta te recomiendo que cambies una dieta que hagas un poco de ejercicio toma estas medicinas viene el paciente y sale feliz de la clínica porque ya fue al médico porque el médico le dijo lo que tenía malo y lo que tenía que hacer pero no hace lo que el médico le dice ¿qué creen ustedes que va a pasar con este ser humano? no va a cambiar al contrario va a empeorar lo mismo lo mismo nos puede pasar a nosotros si creemos que venir a la iglesia es suficiente Santiago usa una metáfora para comparar la diferencia entre el oidor y el hacedor de la palabra usa el espejo antiguamente los espejos eran de metal pulido y lo que producían era una reflexión distorsionada la palabra de Dios funciona como el espejo espiritual de una claridad perfecta el que se ve al espejo y tristemente por solo ser oidor no actúa en base a lo que vio no hay una aplicación personal de la verdad que ha escuchado en lugar de corregir los defectos que vio de sí mismo se ha ido y se ha olvidado de ellos eso no es lo que hacemos cuando nos miramos a un espejo inmediatamente corregimos lo que miramos mal en nuestro rostro quizás el peinado el colorete los ustedes saben eso es lo que hacemos cuando miramos al espejo y eso es precisamente lo que el Señor nos manda cuando miramos su palabra Él nos dice que es lo malo que estamos haciendo Él mismo nos da la receta para mejorar nuestra calidad de vida nuestra calidad de cristiano recordemos que somos su embajador en nuestro pequeño círculo en el trabajo en la familia donde vayamos en el supermercado en la clínica nosotros somos los únicos instrumentos que Él tiene para mostrar que es real que produce cambios que es capaz de transformar vidas y Él nos quiere usar a cada uno de ustedes y a mí también nos falta la disponibilidad tenemos que preguntarnos qué tanto queremos ser parte de ese plan que Dios tiene para nosotros para el crecimiento de su reino el verso 23 y 24 nos dice que los creyentes debemos hacer más que oír Santiago dice que llevemos a la práctica todo aquello que Dios nos da a conocer los oidores olvidadizos son los que constantemente se están viendo en el espejo y no cambian nada los que vienen todos los domingos escuchan el sermón y no hacen nada simplemente no ponen en práctica no ponemos en práctica lo que escuchamos esto le puede pasar a cualquier creyente nos descuidamos un poquito nos resbalamos y nos dejamos tirados en el piso puede suceder en los cristianos por dos razones principales o no tenemos interés en la palabra de Dios o simplemente nos comportamos indiferentes a la palabra de Dios Santiago se refiere a la palabra de Dios como la perfecta ley de libertad claro que Santiago se refiere a la totalidad de la palabra de Dios no solamente a lo que los judíos llaman el Torah los primeros cinco libros segunda de Timoteo 316 dice que toda escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para redaduir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena causa tenemos que mirar atentamente a la perfecta ley de libertad esa perfecta ley además la de la libertad el que guarda experimenta la verdadera libertad el hacedor de la palabra es el que va a experimentar las bendiciones pero tenemos que hacernos responsables de nuestro mal comportamiento como cristianos y estar no estar echándole la culpa a otro porque un espíritu malo me hizo hacerlo no señor muchas veces la palabra de Dios es vista como una opresión como una carga que nos priva de libertad es al contrario la palabra de Dios es una barrera no es una barrera para nuestra libertad es la verdadera libertad para nuestra naturaleza pecaminosa como creyentes ahora somos libres de servirles Santiago nos dice que somos tentados por nuestras propias concupiscencias cuando nos dejamos arrastrar y seducir por nuestros malos deseos da luz al pecado y con el pecado tenemos que sufrir las consecuencias el cristiano que mira atentamente la ley de libertad y la obedece no solamente va a experimentar libertad sino bendición bienaventuranza el oidor olvidadizo seguirá siendo esclavo de sus concupiscencias malos deseos cuál es la parte que no entendemos hermanos si nos comportamos como dice la palabra de Dios seremos bendecidos si no sufriremos el daño de nuestro comportamiento cuál es la parte que no entendemos la vida le pertenece a Dios y a Él daremos cuenta de cómo la hemos vivido la Biblia nos enseña la verdad nos muestra lo que está mal en nuestras vidas y nos muestra cómo repararlo ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿a nuestros sentimientos? ¿al ruido del mundo? ¿o a la palabra de Dios? punto número 3 del 26 al 27 en Santiago 1 nos dice si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión de tal es vana la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo hermanos algunos creemos que venir a la iglesia leer la Biblia ser miembros de un ministerio cantar una alabanza o dar ofrenda es suficiente en otras palabras cumplir con las actividades religiosas aunque los rituales sean evangelistas y las ceremonias bíblicas si nuestro corazón no tiene una actitud correcta es pura idolatría religión es la celebración pública de adoración ceremonial es la manifestación externa de nuestra adoración rituales ceremonias liturgias rutinas es la actividad física pero Santiago va más allá primero nos dice que no es suficiente oír que hay que hacer y ahora nos agrega que si no hacemos con una actitud correcta y enfatiza si no controlamos nuestra lengua todo lo que hacemos no sirve para nada la lengua es un indicador de lo que hay en nuestro corazón así como no es suficiente ser oídores de la palabra tampoco lo es decir soy un religioso es necesario demostrarlo una mera profesión de fe en Cristo no es suficiente para demostrar que somos cristianos el que solo habla de religión sin vivirla con hechos está practicando una religión vacía se está engañando a sí mismo a veces en lugar de abrir la boca con algo edificante la abrimos para atacar a los demás para hablar palabras corrompidas que no van a edificar a nadie lo expresado aquí por Santiago es un llamado a controlar ese órgano tan pequeño que puede encender un bosque dice la palabra es un llamado a controlar lo que decimos en Proverbios 10.19 dice que en las muchas palabras no falta el pecado mas el que refrena sus labios es prudente hermanos no somos nosotros los que determinamos si una práctica religiosa es correcta o no eso solo Dios lo puede hacer nuestra vida tiene que estar marcada por la obediencia a la palabra de Dios y el amor al prójimo Santiago menciona dos de muchas manifestaciones de una práctica de una religión pura y sin mancha para enfatizar que la fe viva produce buenas obras él habla primero de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones no es solo hacerles una visita sino brindarles ayuda el visitar no es solo ir y ver como están sino es una acción de ir e inspeccionar al huérfano ver qué necesidades tiene qué aflicciones qué carencias hacer una infección para que así de esta forma podamos ver cómo podemos ayudarles esto expresa la verdadera religión en términos de servicio la santidad no es aislarnos sino envolvernos en las necesidades de la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor Santiago va a decirnos después que una fe sin obras es una fe muerta el Señor siempre ha tenido un lugar muy especial en su corazón para los huérfanos para las viudas para los necesitados los desamparados los afligidos Deuteronomio 10 18 hablando de Dios dice que hace justicia al huérfano y a la viuda que ama también al extranjero dándole pan y vestido Deuteronomio 14 28 29 dice que al fin de cada año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran lo que está diciendo aquí que al ayudar al necesitado recibiremos bendición también la palabra de Dios recalca que en Deuteronomio 27 19 dice maldito el que pervertiera el derecho al extranjero del huérfano y la viuda y todo el pueblo dirá amén en Jeremías 7 6 y 7 dice y no oprimiréis oprimiréis al extranjero al huérfano y a la viuda ni en este lugar derramaréis la sangre inocente ni abundéis en pos de dioses ajenos para mal vuestros os haré morar en este lugar en la tierra que di a vuestros padres para siempre hay bendición en ayudar al necesitado hermanos en Salmo 68 5 dice que padre de huérfanos y defensor de las viudas es Dios y su santa morada en Hechos 6 del 1 al 7 se formó una comisión para ayudar a las viudas que eran desatendidas en la distribución diaria primera de Timoteo 5 3 nos dice honra a las viudas que en verdad lo son Dios siempre ha querido que los más necesitados sean proveídos de las cosas necesarias y nos quiere usar a todos nosotros y con ello recibiremos bendición la otra cosa que menciona Santiago es guardarse sin mancha en el mundo tiene que ver con la pureza personal debemos de cuidarnos de no mancharnos con la contaminación del mundo primera de Timoteo 5 22 dice no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos el guardarse del mundo significa permanecer en un estado puro y santo para el Señor recordemos recordemos que como creyentes estamos en este mundo pero no somos de este mundo el mundo representa la carnalidad del deseo la vanidad del orgullo la cultura en que vivimos la moda el estilo de vida la moralidad la ética o la falta de ella el sistema mundial que es gobernado por el diablo en Santiago 4.4 dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es una amistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios 1 Juan 2 del 15 al 17 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre hermanos si hacemos realidad todo lo que Dios nos está diciendo esta mañana oí su palabra y ponerla en práctica ponerla por obra el resultado será una vida limpia de pecado no que vayamos a ser perfectos nunca en este cuerpo perfecto solo Cristo pero podemos mejorar nuestra calidad de vida podemos ser mejores representantes mejores embajadores la falta de esa limpieza espiritual lo único que extrae son creyentes desobedientes desleales infieles sin producto que impacte a los demás Santiago nos está diciendo el asunto mis hermanos que Santiago nos está dando esta recomendación de no es como que dijera haz estas cosas y serás salvos si las haces si no Santiago nos está diciendo si tú dices que eres salvo estos son los frutos del que tiene la palabra de Dios implantada en su corazón y la recibe y la ha puesto por práctica amén hermanos amén 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 Señor por recordarnos lo que tú ya has implantado en nuestros corazones y a su misma vez te pedimos con humildad que nos des la voluntad los deseos Señor de poder cambiar todos aquellos que vemos a la claridad de tu palabra para dar honra exaltar tu nombre para glorificarte Señor bendícenos bendícenos a poner tu nombre en alto gracias 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 por esta palabra que nos está todo ayúdanos a seguir tratando ayúdanos Señor por favor Gracias.